De forma inesperada y violenta, esta moto chocó contra un patrullero. Todo indicaría que se trata de un accidente vehicular. Sin embargo, en realidad es una persecución policial a dos presuntos asaltantes. Eran casi las 6 de la tarde cuando el sonido de las sirenas policiales interrumpió la plaza de armas de Trujillo. Observe con atención. Una motocicleta aparece en escena a toda velocidad. Seguida por dos policías motorizados. En dicha moto en fuga, iban a bordo Edison Malca Villena y Junior González Ortecho, dos ex-reclusos del penal El Milagro. Ellos fueron sorprendidos mientras intentaban robar una casa de cambio. Cuando pensaron que habían burlado a la justicia, una unidad del escuadrón de emergencia les cerró el paso. Estos delincuentes impactaron violentamente. Ambos ladrones terminaron con lesiones graves en el rostro. Ellos fueron trasladados al hospital y posteriormente a la comisaría de la zona. Esta es la comisaría de la ciudad de Arreμο Gracias por ver el video.